Con candela y puya está el diablo suda. ¿Usted cree que es fácil las tentaciones que están lidiando los hombres hoy en día con nosotras las mujeres? Que andamos en las calles semidesnudas, que no nos avergüencen señales nargas, haciendo movimientos como que estamos encima de un hombre. No, pero yo me imagino que la revista Playboy tiene que estar quebrada. Que alguien me dé ese dato. Mujeres, yo creo que nosotras tenemos que bajarle tres rayas a nuestra intensidad de andar con esta provocadera, subiendo fotos semidesnudas, haciendo cosas que usted sabe que no le están aportando nada a la sociedad. Y por favor, los hogares se están deteriorando, la familia, la sociedad, las niñas que van subiendo, el ejemplo que van viendo, de todas estas mujeres que están haciendo cosas. Las que viven de eso, está bien, se les acepta, porque ellas tienen que vender su cuerpo, pero una mujer que no tiene nada que ver quizá con esa vida, ¿qué es lo que hace haciendo eso? ¿Qué es lo que hace provocando? Oye, es verdad que los hombres tienen que ser fieles, pero coño, es que en la casa del jabonero cualquiera resbala y no es fácil. Mejor vamos a ayudar y a colaborar nosotros. Una mujer puede ser bendición o maldición para la vida de un hombre. Así es que analízalo. Y si quieres, sígueme en Instagram, margaritacolonce, y analízalo.